Buenos días, mi nombre es Lucas Aliaga y me posiciono a ser de la anaconda, le voy a poner un video. Adelante video, ya nos vemos. Miembro de la familia de las boas, la anaconda verde de América del Sur es, libra por libra, la serpiente más grande del mundo. Su prima lapitón reticulada va a alcanzar longitudes ligeramente mayores, pero la enorme circunferencia de la anaconda la hace casi dos veces más pesada. Nombre común, anaconda verde. Nombre científico, Eunectes murinus. Dieta carnívoro. Esperanza de vida, 10 años. Tamaño, de 5 a 10 metros de largo. Peso, de 35 hasta 85 kilogramos. Distribución. Esta especie es particularmente común en la cuenca del Orinoco en el este de Colombia, la cuenca del río Amazonas de Brasil y los pastizales de los llanos de Venezuela. Otros países donde se puede encontrar incluyen Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, las Guayanas, Guyana, Perú, Surinam y Trinidad. También se han introducido pequeñas poblaciones de anacondas en Florida. Las anacondas verdes son serpientes semiacuáticas que habitan en hábitats de agua dulce poco profundos y en movimiento lento, así como en sabanas tropicales, pastizales y selvas. Las anacondas verdes son una de las cuatro especies estrechamente relacionadas de constrictores. Las otras especies son la anaconda amarilla, la anaconda oscuro manchada y la anaconda boliviana. Como todas las serpientes, las anacondas tienen una lengua bifurcada que les ayuda a localizar presas y a navegar por su entorno. La coloración verde de la anaconda es característicamente verde oliva oscura, cambiando gradualmente a amarilla. Tienen manchas dorsales redondas que son de color marrón con bordes negros difusos y tienen escamas ventrales. Su piel es suave, suelta y puede soportar periodos prolongados de absorción de agua. Las anacondas tienen fosas nasales dorsales y ojos pequeños que se colocan en la parte superior de la cabeza. Las anacondas son las serpientes más grandes del mundo. Hay registros de anacondas de 10 a 12 metros y que pesan hasta 250 kilogramos. Aunque el tamaño máximo real de una anaconda es objeto de mucha controversia, las hembras suelen tener una masa y una longitud mucho más grande que los machos. Los machos alcanzan un promedio de 4 metros de longitud y las hembras 8. Los recién nacidos de una anaconda verde son más grandes que la mayoría de las serpientes al nacer, con una media de 200 gramos y 68 centímetros. Son en promedio el 1% de la masa de la hembra que les dio a luz. Existen diferencias en las tasas de desarrollo entre las serpientes de la sabana y las que habitan en los ríos. En los entornos de la sabana puede haber menos recurso de presas, de tal manera que los individuos que viven en los ríos a menudo son más grandes y más pesadas que las serpientes que viven en la sabana. Las anacondas se adaptan fácilmente a los cambios en su entorno. Esta adaptabilidad es útil durante la estación seca anual de las sabanas inundadas. Para sobrevivir, las anacondas que viven en estas áreas deben encontrar agua o enterrarse en el barro. En el último caso, se someterán a un estado de latencia durante el periodo seco. Las anacondas que residen cerca de las cuencas fluviales están activas durante todo el año. Las anacondas verdes son más activas en las primeras horas de la noche. Pueden moverse grandes distancias en periodos cortos de tiempo, especialmente durante las estaciones secas anuales y cuando los machos buscan hembras. Las hembras que viven en los pastizales permanecen en áreas cercanas a las orillas de los ríos, tomando el sol en áreas elevadas con regularidad durante la temporada de lluvias. Las anacondas verdes son capaces de detectar los animales que se acercan mediante vibraciones. También pueden detectar señales químicas de animales cercanos en el aire utilizando sus lenguas bifurcadas y los órganos de Jacobson. Las anacondas masculinas también usan estas estructuras para detectar las feromonas de las hembras cercanas durante la temporada de apareamiento. Además de sus habilidades quimiosensoriales, las anacondas tienen órganos de fosa a lo largo del labio superior que son capaces de detectar las firmas de calor de otros organismos. También son capaces de percibir estímulos visuales y auditivos, aunque estos sentidos están menos desarrollados. Alcanzan su tamaño monumental con una dieta de cerdos salvajes, ciervos, aves, tortugas, capibares, caimanes e incluso jaguares. Enrollan sus cuerpos musculosos alrededor de la presa capturada y apretan hasta que el animal se asfixia. Las mandíbulas unidas por ligamentos elásticos les permiten tragar a sus presas enteras sin importar el tamaño y pueden pasar semanas o meses sin comer después de una gran comida. Las anacondas son poliandrosas. Los estudios han informado que las anacondas verdes se reproducen en agregaciones de machos múltiples de hasta 13 machos. El apareamiento puede durar varias semanas. Durante este tiempo, una hembra puede aparearse varias veces con los machos que la cortejan. Los machos rodean a la hembra para formar una bola de reproducción en la que las serpientes forman una masa de cuerpos que se retuercen. Los machos compiten para acceder a la hembra enroscándose a su alrededor. En condiciones de alta densidad o cuando las hembras son fáciles de rastrear, los machos pueden encontrarse entre sí, lo que puede llevar al combate. Sin embargo, el combate entre estos es raro. Los machos grandes suelen aparearse con las hembras más fértiles y más grandes. Las anacondas verdes alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 3 o 4 años de edad. El apareamiento ocurre durante la estación seca entre marzo y mayo. Después del apareamiento, la hembra puede comerse a uno o más de sus compañeros de apareamiento, ya que no ingiere alimento hasta por 7 meses. Este comportamiento puede ser beneficioso para ayudarla a sobrevivir durante el periodo de gestación. Posteriormente, los machos suelen dejar a la hembra preñada y regresar a sus áreas de alimentación. Las hembras son ovivíparas e incuban sus huevos durante 7 meses hasta que dan a luz. Sus movimientos y comportamientos de alimentación se limitan para evitar comprometer la salud y el éxito de su unidad. Las hembras dan a luz en aguas poco profundas durante la noche o al final de la tarde al final de la temporada de lluvias. Las hembras pueden dar a luz hasta 82 crías, con un promedio de 20 a 40 crías en promedio. Estas serpientes se reproducen cada 2 años, lo que permite recuperarse de la pérdida de energía necesaria para reproducción. Los niveles de presión de depredación se basan típicamente en el tamaño y la salud de una serpiente individual. Los juveniles y las anacondas adultas pequeñas experimentan altas tasas de mortalidad, ya que están sujetas a la depredación de depredadores más grandes. Ha habido casos en que caimanes y jaguares se alimentan de serpientes machos jóvenes. Como resultado, las anacondas pequeñas son extremadamente agresivas. Para evitar a los atacantes, las anacondas se esconden excamando en el barro o huyendo al agua cercana. Sin embargo, cuando son atacadas o amenazadas directamente, las anacondas se enrollan en una bola. Esta postura les permite proteger su cabeza y también les permite golpear al atacante. También se defienden emitiendo un olor de sus glándulas cloacales. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.